Lo pediste, ya lo ves, van a decir las tremendas otra vez Hola amigos de Yacucho, no se olviden que este 28 de Julio estaremos con todos ustedes gozando de la mejor fiesta No te puedes perder música, diversión y sobre todo brindar hasta las últimas consecuencias Lo pediste, ya lo ves, van a decir las tremendas otra vez Fui una tonta de mi te voy